La situación de precariedad que viven en términos generales los actores en España. Me gustaría que usted me hiciera su propia valoración sobre la situación de la escena española, tanto en términos sociales y económicos como en términos creativos. Y luego, por otra parte, me gustaría saber cuál es, en su opinión, el modelo de teatro ideal. Si usted fuera ministra de Cultura, ¿por qué modelo apostaría? Pues empezaré por la segunda. No, el teatro ideal no existe. Existe el buen teatro, el teatro comprometido, el trágico, cómico, festivo, etc. Pero un teatro ideal es el que en ese momento y en esa sala y en ese instante con los actores encima del escenario son capaces de conmover o de convencer, puesto que el teatro es una convención. Estamos ahí encima tratando de convencer de que eso que se está viendo es una supra realidad, no la realidad cotidiana, salvo en el teatro muy naturalista que por suerte está medio desapareciendo. Bueno, así pues, si yo fuera ministra de Cultura, lo que trataría es de que haya muy buen teatro, de que los impuestos al teatro no sean como los impuestos a los diamantes, sino que sean los mismos impuestos que tiene la educación y, si es posible, aún más bajos, puesto que uno de los pasos de la educación es, sin duda, el teatro. Cuando una persona se desarrolla educativamente y llega al teatro y a su disfrute, es como si hubiera cerrado un ciclo mágico que le protege de la realidad cotidiana y se la hace comprender también. Así que no creo que vaya a ser una buena ministra de Cultura. Tendría una manga muy ancha y lo que trataría es de espolear la creatividad, para huir de eso que se llama el teatro convencional español y apostar por caminos nuevos y diferentes. Ustedes saben que en este momento estoy representando en Madrid, en el Teatro de la Abadía, una obra del libanés Huaydi Muawad que se llama Incendios. Es una obra extraordinaria. Para mí me arriesgo así del todo, porque lo creo. La mejor obra, la segunda mitad del siglo XX. Aparece al finalísimo del siglo XX. Es ya una obra del siglo XXI, pero es una obra del siglo XXIII, XXIV, XXVV, XXVI, desdichadamente, porque habla del odio, habla de la maldad, habla de la sangre, habla de las guerras, habla de los refugiados actuales, pasados y futuros. Y es una apuesta, una apuesta decididísima por la paz. Están los dos caminos que la humanidad en este momento puede tomar, que es el de la represalia y el acorazamiento, o el perdón y la paz. Es un grandísimo escritor. Esta obra se ha representado con muchísimo éxito en muchas partes del mundo. Y ahora mismo en Madrid constituye un revulsivo, es un texto explosivo, que es recibido con gritos y aplausos al final de la función, de unas funciones vendidas todas con meses de antelación de la actuación, y que ustedes y que Asturias podrá ver durante la gira. Una valoración sobre la situación del teatro español en términos, por una parte, de creatividad, y por otra parte, en términos más bien de índole económico y social, con este informe sobre la precariedad de los actores que se hizo público, creo que fue la semana pasada. La precariedad es una palabra que va unida a la educación y, por lo tanto, también al arte en nuestro país. En este momento agitadísimo que se está viviendo, en este momento, cada vez que pasa algo se dice este momento histórico, pero yo lo voy a decir, voy a decir que es un momento histórico políticamente en España, porque es la primera vez que ocurren un montón de cosas nada favorables que se están desarrollando de una manera nada inteligente, creo yo, y pone de manifiesto una falta de educación democrática y política. Nosotros, el teatro, mañana voy a decir que este premio que se me ha dado y que me hace tan feliz, es un premio al teatro, y eso lo digo completamente convencida y sin una gota de modestia. El teatro, en ese árbol frondoso del arte, es una de sus ramas más potentes y vitales. Tiene miles de años, aparece y desaparece, pero cuando aparece es siempre para ayudar a dar un salto hacia adelante, hacia adelante, a las sociedades. Así que su precariedad también aparece y desaparece. En este momento, los teatros, al menos en Madrid y en Barcelona, que es donde he estado actuando últimamente, los teatros están abarrotados, es decir, la precariedad existe, han sido unos años muy malos los últimos años, han desaparecido montones de pequeñas compañías, de pequeñas empresas, pero, en cambio, ha habido una reacción del público tan fuerte, tan expresiva, que por fuerza tiene que tener alguna explicación social profunda. Al final de la etapa franquista, cuando el régimen estaba en plena decadencia y cayéndose todo a pedazos, el teatro cobró una vida que tal vez no tenía desde el siglo de oro. Por ejemplo, se había convertido el teatro en una manera de… en la única posibilidad de dar tu opinión, tu opinión sobre lo que se estaba viviendo. La afluencia, el nacimiento de espectáculos asombrosos y únicos en aquellos momentos que siguen brillando todavía hoy, después de los años, demostraba, y eso lo sabemos ahora, no en aquel momento, demostraba que para el público acudir al teatro era una manera de decir yo soy esto, yo pienso eso, eso que no puedo explicar, eso que no puedo decir, yo soy eso. Después, las cosas cambiaron tan a mejor que el teatro estuvo unos años dedicándose a emocionar y dar placer, nada más. Ahora, Incendios, la obra que estoy haciendo, habla de los refugiados, de las guerras, de las invasiones, de la miseria, de la pobreza, de la venganza, de una venganza que no tiene fin. De unos que matan a una chica porque el otro grupo había quemado un campo, habían quemado el campo porque habían cegado un pozo, habían cegado un pozo porque habían colgado a un chico, habían colgado a un chico porque había violado a una chica, la chica estaba allí porque es una cadena terrible que nos trae a primer plano no nuestras elecciones o no elecciones, sino lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Esos cientos de miles de personas abandonadas a su suerte, cosa que no ocurría desde, yo qué sé, desde el principio de la historia, quizá, desde la salida de África, quiero decir, porque recuerdo cuando había la publicidad del Brexit en Inglaterra, pasé por ahí cuando se preparaban sus elecciones para salir o no de la Comunidad Europea y la publicidad era una cola de cientos de miles de personas así puestas, pobres, mal vestidas, sin lavarse, sin afeitar, con sus niños, sus bultos, sus pobres bultos, su paquete, y debajo decía, vota no, vota no, yo creo que es la cosa más cruel que he presenciado en mi vida. Y sé que todo esto no tiene nada que ver con lo que me has preguntado, pero nuestro amigo me preguntó, ¿quieres decir unas palabras antes de empezar o prefieres las preguntas? Y digo, no, prefiero las preguntas, no es verdad, prefiero decir eso que ya he dicho y que repetiré mañana, que este premio al teatro ha sido recibido con una gran, enorme alegría por mis compañeros de profesión, desde los productores hasta los tramoyistas, absolutamente todos, este premio que me ha caído a mí, porque tenía que caerle a alguien, porque esas listas impresionantes de la gente que ha recibido los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias ahora, son unas listas tan impresionantes, tan justas, tan elocuentes, que faltaba el teatro. Y ahora el teatro está y toda la profesión piensa, sí, ya tocaba, ya tocaba, y recibo un calor y un afecto de gente, somos una gran familia, una pequeña familia, la gente de teatro, y toda la gran familia está feliz con ese premio, y yo muy feliz de estar con ustedes. Y esta obra de la que les he hablado tanto y que me tiene tan apasionada, y que llena completamente mi vida en este momento, y que, por cierto, hemos cerrado el teatro dos días para que yo pueda venir y pueda estar con ustedes hoy y pueda estar mañana recibiendo el premio. Eso es insólito en el teatro. En el teatro se nos mueren parientes, caen bombas, no sé qué, y nosotros seguimos, nos dan ataques de cólicos nefríticos y seguimos actuando. Pero, en cambio, para este galardón y para demostrar cuánto el teatro agradece, no yo, el teatro, cuánto el teatro agradece el premio, hemos cerrado hoy y mañana las representaciones de incendios. ¿Qué más decirles? Ahora sí que ya, la cosa ya... Si lo desea, pasamos a otra pregunta. Pasamos. Seguro que hay más. Hola, buenos días. Soy Borja Hermoso, del diario El País. Tendría dos cuestiones muy simples, simples no, muy específicas. Una tiene que ver con lo último que acaba de decir, que es ese estado en el que se encuentran los actores cuando tienen que ir al teatro ese día, ese miércoles por la tarde, estén de buen humor, de mal humor, hayan discutido con su pareja, se les haya muerto un amigo, o estén encantados de la vida. Siempre me ha llamado la atención cómo es posible hacer tabla rasa de todo eso y salir un día al escenario. Un día un cómico francés me dijo, es que si no saliera, me quedaría en el hotel llorando probablemente cuando estaba deprimido. Me gustaría saber cómo se hace frente a esa situación todos los días, desde hace tantos años. La segunda cuestión es que, a pesar de que están los teatros llenos, también los museos, también los auditorios, si no tiene usted la sensación, lo hablaba también de esto ayer Mary Bière, la historiadora, de que la cultura, por lo menos en este país, últimamente es más de cara a los poderes públicos un adorno o un capricho, más que una obligación. Gracias. La primera pregunta es una preciosidad de pregunta, porque ni nosotros mismos comprendemos cuál es el fenómeno que se produce dentro del corazón y la cabeza de un actor para dejar un padre agonizante, para, al salir del entierro de un hijo, irse a hacer función. Es como una deformación, una deformación de la emoción, parecería. Ahora, mi experiencia, cuando falleció mi marido, Armando, cuando falleció, yo estaba representando el Cerco de Leningrado con María Jesús Valdés, estábamos en el Teatro Español de Madrid actuando. Para mí fue una pérdida de esas, que el mundo se hunde, ¿no? Es lo que yo sentí absolutamente, como si hubiera caído una bomba atómica. Entonces, después del entierro fui a hacer la función. Y, curiosamente, en el escenario, estaba entera, no era, como podía esperarse, una sombra que se pasea por allí, un fantasma. Estaba allí entera. Hice las funciones y mi hija, que en aquel momento se ocupaba de la compañía y teníamos una gira larguísima, me dijo, claro, mamá, querrás, ¿quieres que cancele todo? Y dije, no, no, quiero, quiero que pongas dos funciones diarias, si puede ser, y si pueden ser tres, mejor. porque era el único lugar en que yo podía respirar. Era o eso o ingresarme a que me durmieran unas semanas. No tiene explicación, pero eso que cuento no es meritorio para nada, no. Nos ocurre absolutamente a todos y no es solo una de formación profesional, es algo más, más interesante, más, más profundo eso. Es que allá arriba eres tú y no eres tú, eres tú y eres la otra. Entonces, supongo que cuando te pasa una calamidad enorme solo va la otra al teatro. Tú no vas, va la otra. Y en cuanto a los políticos y la cultura, pues, ¿qué le voy a decir? Un desastre total y absoluto. He seguido, como todos ustedes, he seguido los debates de nuestros políticos, los de antes y los de ahora. Y ni una sola vez ha sonado la palabra cultura en ninguno de ellos. nada. Se ha puesto en cuestión absolutamente todo desde, yo qué sé, el agua, del riego, de los no sé qué, cualquier cosa. Ha habido tiempo, ha sido tan largo este parón, que ha habido tiempo de hablar de todo, excepto de la cultura. un poquitito minúsculo de la educación, cuando verdaderamente ese es el gran problema de este país, la educación. De eso, así, un par de veces lo he oído de pasada, pero la cultura ni una sola vez. no da un voto la cultura, piensa en ellos. Yo creo que están muy equivocados, muy equivocados. Somos, afortunadamente, yo creo, millones de personas en España, que no es un país muy culto, pero aún así somos millones de personas las que necesitamos la cultura para vivir y para saber quiénes somos y lo que queremos. o tal vez no se nombra porque no conviene tanto que yo sepa quién soy y lo que quiero. No lo sé. No sé si es premeditado o si es pura estultez, pero la cosa es que eso no ha contado para nada en todo eso que nos ha pasado y lo que nos va a pasar. Muy bien. Nos queda tiempo para una última pregunta. Antonio Baena, Antena 3, era ahondando un poco en lo que había dicho usted al principio y que ha retomado ahora en su última respuesta y era que estamos viviendo un momento histórico en nuestro país que a usted le inquietaba políticamente, le inquietaba. Quería saber si podía profundizar un poquito en esa reflexión. No soy original, estoy tan preocupada como todos ustedes y todos los que les van a leer y a escuchar y a ver en televisión. yo creo que se ha prolongado de una manera equivocada y por intereses que no son los nuestros, los de nadie de los que estamos aquí. se ha prolongado algo que tenía que resolverse de una manera democrática. Se hizo una votación y España se manifestó que dijo clarísimamente que no quería dos partidos, que quería cuatro, pero había uno al que quería más gente. Esa persona no no aceptó probar la investidura y la probó el socialista. Hasta ahí todo me parece muy bien. No lo consigue y entonces yo pienso que ahí acababa la historia. Yo creo que ahí la el partido más votado pasa a gobernar con la abstención de todos los otros partidos. Quizá da igual gobierna con una minoría terrorífica, las cosas no se irían muy mal, duraría dos añitos y ya bastaría. Pero lo que no puedo entender es que cuando ambos, los primero y segundo fracasan, eso se estire y se estire y se estire hasta el punto de que hoy no sabemos si vamos a ir a votar. Nada de lo que hemos visto nada de lo que hemos visto en las luchas políticas, en las luchas dialécticas, nada de eso nos va a cambiar el voto. La corrupción quizá, pero ya demostró que no le hacía mucha impresión, que no hace mucha impresión a los votantes la corrupción. así que mañana, no, el domingo se va a algo que se ha postergado hasta ahora de un modo absolutamente deliberado y un poco indecente, yo creo. que no se ha visto en el otro y ya